¡Suscríbete al canal! ¡Un Uber! ¿Qué te llamas? No, no pensé si hablé ¡Nico, Nico! ¡No me ríe, wey! ¡No me ríe, wey! ¡No me ríe, wey! Voy a contar la historia de atrás de esa frase Estábamos en el colegio un día Cuando Nicolás, o mejor reconocido como Nicocraft Jugaba mucho a sus juegos Al Minecraft, sobre todo Entonces, estábamos en el colegio Nicolás tenía el celular abajo del banco Y en la nada se escuchaba una llamada de Skype Tipo, nos quedamos así como bueno Se atiende sola, se atendió a la llamada Y se escucha a máximo volumen En Portugal ¡Nico, Nico! ¡Franco abrió el server! Y ahí todos entallamos Y nunca supimos si Nico entró al server o no Esa tarde ¿Me sacaste la foto? ¿De quién? ¿La comí? A verla Qué linda El tema es que no tengo crocs Yo tengo zapatillas Nico se está poniendo vaselina En la boca y en otros lugares Muy necesario para el día de hoy Ah, claro Si abrimos esa puerta Podemos ver la farmacia que esconde Nicolás Ahí con todos sus múltiples medicamentos Vamos Con esto Chao, chau, gracias Llegamos Claramente esto hace un video de YouTube Y como en el interior no quisiera aparecer En este vas a aparecer Nunca quiero aparecer A él no le gusta la cama Abrinos la concha de tu madre Chabón, abrimos la puerta Se va, se va Bueno ¿Qué se siente? Que no vayan a robar y que lo voy a documentar Si no me roban el celular Hijo de... ¿Me tocó timbre? No, no se chera ¿Está bien? ¿Está muerto? Hola ¿Qué haces? ¿Van a sufrir un rato? No, no los voy a dejar encerrados todo el tiempo Hola Ok Estaba preguntando por el grupo Chicas Hay ido, lo voy No, 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 no No me quiero matar Último, último día Pasa esto Clickbait Último, último día Se muere No, no, no No voy a cantar La discusión es si comemos wok o pizza Pizza Wok Cuestión que bueno Como me da reacción Me da miedo la reacción del perro Yo estaba llevando la silla Y claramente no quería Entrar con la silla ¿Cómo se llama? Al canil Al canil, sí Al canil porque es como el hábitat natural de sus perros Entonces ahí se puede llegar a descontolar Y yo no quiero eso Descontrolarse a mi persona Espera, esto lo inventaste vos No Es así Esta teoría ¿La inventaste vos? ¿Se la viste a Ramiro? ¿La le diste en algún lado? ¿Qué? ¿Se descontrola ahí adentro? No, mi idea Me quedamos tranquilos Soy el autor Acá fuera del canil son tranquilos Pero adentro también No, no Soy locos en todos lados Por ahí adentro Ahí pueden ser locos libres Primero no quise entrar ahí Primero no quise entrar ahí ¿Que te pasa lo que me pasó a mi? Primero no quise entrar ahí ¿Me acaba de pasar el concha ahí? Bueno, sí Me dolió malo Primero quería entrar ahí Después bueno, me convencen que medio entro Porque como que entro por la parte de afuera con el banco Y él me agarra el culo Y me hace como Como una herida de perro Bueno, no es que a mi me dio mi beso Me dio miedo el sentir de que capaz que ese ruido mío Y esa situación de él Haga la reaccionada de los perros y que se descontrole más todavía Entonces grité Grité, me enojé y me fui Esa fue la historia La peor historia de todas Fue el story time Este video se convirtió Dejó de ser el video del UD Ahora es story time Tengo un sueño de la reputísima madre Me acaban de ajustar de que meter un pedo Eso es una completa mentira Obviamente se cagó Obviamente No, estoy indispuesta Y tengo olor feo Acá tenemos la mesa de Jesús Comí woke Me cayó mal Es una época La década de los dos Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque el woke Camila me dijo que le empezó a arder la piel Y ahora ella se siente mal Y ahora me empezó a arder la piel a mi también Si quieres saber algo sobre Marti Y sus fans Tiene problemas Cada vez que le pasa algo Siente que se va a morir Que le agarran un ataque Siempre ¿Qué te pasa abuela? No te puedo sentir mal en paz Bueno che Esto es psicológico Mordi Pero si empieza ¿Qué más te duele? Para hacerme sentir peor a mi Yo ya me estoy sintiendo mejor Y vos seguís Ay Es el demonio Creo que son originales ¿Lo dudas? Mira la originales Este es el que no me sale No, este no me sale Chicas Parece un demonio Parece que está extortizada esta luz Chau ¿Qué me dijiste? No te va a seguir ni tu mamá Sentí que tenía algo en la cabeza Por favor Guarda con esta No, no No, no No veo nada La casa de Ramiro Tiene un puto Pasadizo secreto Por atrás de los hombres Ay Carajo Chau Amaneció En la playa Se fue con un par de botas allá Mmm Que rico No, le vamos a ver Ay Ay Bueno, a partir de acá dejé de filmar porque soy una pésima youtuber Pero hay videos de lo que pasó Author Hola Hola hazlo tuyo hazlo tuyo me juro bueno me creció un pito it was at this moment that he knew he fucked up me voy a continuar me found ¡Rospira tu Rusia!